de nadie, mujer que solo propiedad de ella y el aire. Rafael, querido, dígale que coma. Se va a desnutrir esta chica. Está bien en nevosa que yo me ocupo. Bueno. Virginia, cuando quieras hablar, estoy a tu disposición. ¿Qué pasa que aún lo hablaste en todo el día? No quiero hablarle. No quiero verla, no quiero escucharla. Bueno, está bien, mi amor, pero tiene razón, no comiste nada, no podés seguir así. No tengo hambre. ¿Cómo te sentís? Mal, triste. Pero voy a sacar fuerza de donde sea. Para demostrarle y para demostrarle a todo el mundo que Rosario Laberder es mi mamá. Me parece perfecto, mi amor, y yo voy a estar al lado tuyo acompañándote. Yo abro. Hola, Fernanda. Hola, Rafael. Adelante. Buenas, Viviana. ¿Qué tal? Permiso. Hola, Virginia. Fernanda. ¿Cómo estás? Lamento haber venido así sin avisar. No, está bien. Hola. Ella es Viviana Pejkovich. Es una abogada especialista en derechos de familia. Va a demostrar que sos la hija de Rosario. Bueno, mañana mismo voy a presentar la demanda en el juzgado. Cuanto antes empecemos con todo, mejor. No, antes tenemos que arreglar los honorarios. No, 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 por eso no se preocupen. Vamos a hacer un contrato donde aparezca un porcentaje si es que la justicia falla a nuestro favor y no me cabe duda que va a ser así. ¿En serio? Sí, en serio, estoy segura. Tuve muchos casos como es peores que este y te puedo asegurar que siempre termina con un final feliz. Qué bueno, viste, mi amor. Viviana, la verdad te agradezco lo que estás haciendo por Virginia y la rapidez con la que te moviste. Es mi trabajo. Además sé que en estos casos es más allá del dinero. Sobre todo es una carga emocional muy fuerte. Sí, yo quiero demostrarle la justicia de que Rosario era mi mamá. Es muy importante para mí. Disculpen.